El año pasado el año pasado el año pasado Saca del fondo Rodríguez y le queda Almada, se la lleva Almada y puede estar el tercero por el medio, pica Crego, la suelta para Diego Bien. Le envió Largo buscando la corde Viola, peina bien Juan Manuel, la corre Almada, gana bien Almada, descarga para corde Viola. Sale bien Nazareno, la tira larga y a correr y Almada que está habilitado A ver si puede estar el tercero, viene Almada, 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 engancha Almada Le pasa a Crego, la quiere meter entre líneas, era buena Y Almada los punta, ¿no? López, la metió de primera López y se viene Almada, va Almada, va para la derecha, busca el arco El remate al pecho del arquero